Ahora la información se vuelve a, bueno, transformar en una videollamada vía Skype. Y le voy a dar la bienvenida nada más y nada menos que a Cristian Mayal. Él es presidente del bloque Frente de Todos de San Miguel. Buenas noches, gracias por esta comunicación. Buenas noches a vos, Ernesto. José, José Cuello te saluda. José, perdón. Ahora sí, ahora sí. Bueno, bien, realmente te queremos agradecer muchísimo y te tuteo porque sos muy joven. Así que con mucho respeto te tuteo porque queremos hablar desde tu punto de vista, evidentemente, como presidente del bloque Frente de Todos de San Miguel. ¿Cómo estás viendo a San Miguel en este contexto que nos toca vivir al mundo entero? Pero vamos a situarnos en San Miguel. ¿Cómo lo estás viendo básicamente y principalmente en salud, por ejemplo? No, el tema es muy preocupante. Lo veo, digamos, con mucha atención. Los niveles de contagio son muy altos y cada vez lo estamos viendo en los informes que da el municipio. Y claramente en la provincia, en el AMBA, eso tiene un correlato igual que en San Miguel. Me preocupa mucho, como te decía, porque la circulación no cesa y yo creo que hay que llamar a la conciencia, a los vecinos de San Miguel en particular, pero a la provincia de Buenos Aires también, que el único método efectivo es el aislamiento. Sin duda alguna, ¿no? Esto es llamar a la conciencia general porque, como se dice, de esta se sale entre todos. Y verdaderamente, digo, en el marco de esta pandemia vos estás teniendo reuniones, ¿no? Con todos los que componen este Frente, el bloque, de manera virtual. ¿De qué hablan o cuáles son las opiniones que ellos te brindan acerca de este tema de salud? No, no solo con los miembros del bloque, sino con vecinos, con compañeros. Tenemos acercamientos, digamos, con la comunidad, pero también hoy utilizando esta herramienta, ¿no? Y también preocupados porque ven lo que todo el mundo ve, digamos, un gran nivel de circulación en el centro de San Miguel, pero no solo en el centro, sino en los barrios también. Digamos, muchos están tomando los recaudos de usar tapabocas, pero hay una cierta cantidad de vecinos que no lo hacen, que son los menos, pero por eso creemos y llamamos siempre a los vecinos, y siempre insistiendo a través de las redes, que tomen todos estos recaudos, ¿no? De salir lo menos posible, de utilizar tapabocas, barbijo, y claramente no solo los miembros del bloque, sino muchos compañeros nos enfatizan en el gran nivel de circulación que hay. Ahora, ya no es una sensación, sino que se vive que hay más gente, se ven un poco más de autos, más movimiento, ¿no? Y eso verdaderamente nos puede llegar a hacer preocupar de que retrocedamos en estas medidas, como un tiempo atrás, ¿no? Yo creo que el tema de que llevamos casi tres meses de aislamiento, muchos los ha cansado y de cierta forma han flexibilizado eso que arrancó muy estricto de la cuarentena. Hoy muchos vecinos lo han flexibilizado y los lleva a que eso de airearse lo tomen de cierta forma a salir y a circular de una manera muy estrepitosa que creo que no toman el nivel de conciencia de que es esta situación que hay que hablarse sin ninguna duda, porque hay cuestiones que sí que llevan a que uno tenga que transitar, porque hay trámites elementales que hay que hacer, o de la salud, o compra, pero no el nivel que se ve. Cristian, seguramente entre todos esos vecinos con los cuales charlan todos los días, hay comerciantes, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Cómo ves la situación también del comerciante hoy en San Miguel? La situación del comercio es preocupante, hoy se puede ver que hay algunos comercios abiertos, digamos, con la persiana por la mitad, pero hay un gran tema que es la demanda, ¿no? Y si uno puede abrir los comercios, pero si del otro lado del mostrador no hay un poder de compra, el comercio se ve afectado, digamos, para llegar a cubrir, digamos, los gastos que tiene, de impuestos, de servicios, de alquiler, entonces a veces, digamos, estamos en esta instancia donde hay algunos comerciantes que empezaron a abrir, pero el poder de compra es muy bajo porque hay un gran problema en la ciudadanía que es poder consumir por el sistema que nos está generando la pandemia, ¿no? Sin duda alguna, y todo esto nos lleva también a hablar de la seguridad o de la inseguridad. ¿Cómo ves vos este tema en San Miguel? También hay muchos, digamos, en particular, estuve visitando el barrio Obligado, donde los vecinos no habían planteado en particular el aumento de casos de robo, entonces hay algunos pícaros que ante esta situación que estamos viviendo se dedican a delinquir, hemos conversado con autoridades municipales y provinciales por esta situación, ¿no? El otro día sé que había charlado con Franco que cerca de la casa de él también habían entrado a robar y la verdad es preocupante esto también, ¿no? Tanto las autoridades municipales y provinciales lo hemos puesto al tanto de esta situación que están viviendo, donde los delincuentes no cesan tampoco. ¿Qué respuesta han tenido del municipio? El municipio tomó cartas, digamos, trató, nos escuchó y sí estamos esperando que den con los delincuentes, ¿no? Pero no nos han confirmado hasta ahora nada. Bueno, esto es importante, ¿no? Que nos cuentes en primera persona un poco lo que reflejan los vecinos y también las autoridades y funcionarios, ¿no? Ahora, digo yo, ¿están ustedes sesionando? ¿Cómo está la actividad, no? Digo, ¿están utilizando, el Consejo de Liberante, ¿están utilizando esta tecnología de la videoconferencia o solo para temas especiales? Mañana tenemos la primera sesión porque, digamos, la sesión estuvo pautada para el día 29 de mayo, se suspendió y ahora mañana tenemos la primera sesión del año y ahí vamos a tocar varios temas que venimos pregonando, uno es el tema que se constituya el comité de crisis, hay varios pedidos de informe, hemos solicitado varias cuestiones, mañana los vamos a tratar. ¿Cómo va a ser esa primera reunión virtual? La sesión se puede hacer de forma virtual, algunos de forma presencial. Se pueden usar los dos sistemas, el que elija cada uno de los concejales. Bueno, sin duda, ¿qué otro reclamo surge de ese contacto con los vecinos en San Miguel? Hablamos de seguridad, hablamos de salud, los comercios. ¿Qué otra inquietud tienen los vecinos en este tiempo de pandemia, evidentemente? Los vecinos, digamos, claramente plantean eso, ¿no? La cuestión de la salud que es elemental, donde San Miguel claramente tiene una cuestión, digamos, donde faltan muchas más políticas activas y agradecemos al gobierno provincial que haya enviado respiradores para el área de salud de San Miguel. Eso le preocupa mucho a la comunidad de San Miguel, siempre nos preguntan cuál es la situación, cuánta es la cantidad de contagiados, si el sistema de salud está preparado. Y también el tema del trabajo, ¿no? Hoy muchos trabajadores se ven afectados por esta situación, los que son autónomos, los médicos, oftalmólogos, odontólogos, abogados, psicólogos, digamos, se ven muy afectados por la situación y nos preguntan, o sea, claramente esperan que podamos salir rápidamente de esta situación. Sin duda alguna. Cristian, para ir finalizando y cerrando esta charla que estamos teniendo, que le estamos contando a los demás vecinos, no solamente de San Miguel, sino de la región, de cómo se vive, ¿cuál sería ese mensaje para ellos hoy? No, primero, digamos, contando todo esto, pero a la vez agradecerles a los que toman los cuidados pertinentes, a los que salen lo menos posible, agradecerles porque el resultado de hoy claramente se debe a que muchos vecinos han tomado en serio y se dedican a aislarse y a cuidarse y a cuidarnos y agradecerles por eso y a todos aquellos que tengan que salir que lo hagan lo menos posible y cumpliendo con todos los protocolos necesarios para cuidarse y cuidar al resto de los vecinos. Bueno, Cristian, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas compartido estas opiniones y que se las hayas brindado a todas las personas. Así que te mandamos un fuerte abrazo y cuídate mucho. Le agradezco a ustedes por el contacto y les mando un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Cristian Mayal, el presidente del bloque Frente de Todos de San Miguel, nos hablaba un poquito de la visión que hay en San Miguel sobre los distintos aspectos y todos los sectores que afecta esta pandemia, esta cuarentena.